Hola amigos de Cowboy Family, mi nombre es Luis Guillermo Lázaro Rono y este es un video para decir nada más que un adiós por ahora. Se acabó la temporada, los vaqueros fueron eliminados. También quiero decir pinches árbitros, ratas de mierda, nos costaron el partido, pero esperemos que ya se hagan las cosas bien, que agarremos mejor defensiva, que es lo que siempre hace falta, y mejor guardias, porque ya la defensiva está debilitándose para mí. Ver quién reemplazará a Gallo, porque ya es agente libre Michael Gallo, que es el más importante para mí de los agentes libres. También qué se va a hacer con Kevin Moore, quien sabe, yo ya quiero que ya haya sido lo mejor, ya muchos años estuve, ya también que se largue. Es el único del equipo técnico que la verdad me cayó gordo. McCarthy sí se va a quedar, porque no ha tenido la culpa, sino más de Gallo Nour para mí. Dan Quinn dio un gran trabajo, pero no el mejor para playoff, así que a ver quién será también el siguiente con el ganador defensivo. Así que nos vemos por marzo, que ahí voy a mandar clips de los agentes libres. Y en abril, los clips de selecciones del draft. Bueno, las dejas en marzo y abril, y hasta pronto, Cowboys Amity, go Cowboys.